¡Adelante! ¡Estoy listo! ¡Bienvenidos a la guieta del Invocador! ¡Luchamos por quienes no pueden hacerlo! 30 segundos para los súbditos ¡Se han generado súbditos! ¡En el nombre del rey! ¡Suscríbete! 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 ¡Este mundo necesita esperanzas! ¡Malditos piranhas! ¡Por demasias! ¡Se valenoso! ¡Se juro! ¡Para proteger nuestra tierra! ¡Haz el hambre! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No temáis! ¡Allá voy! Las acciones construyen el futuro. Ha muerto un enemigo. En el nombre del rey. Luchamos por quienes no pueden hacerlo. Sé valeroso, sé justo. ¡Otra vez más! ¡Mirad! ¡Mirad! ¡Hacia abajo! El miedo es el peor de los míos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No temáis! ¡Allá voy! ¡No temáis! ¡Allá voy! ¡Mirad! 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 ¡Es difícil! ¡No! ¡Bien! ¡Suscríbete! 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 ¡Bájate! ¡Suscríbete! ¡Nuestro valor nunca se ha quitado! ¡Suscríbete! ¡Miedo es el peor de los enemigos! ¡Suscríbete! 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 ¡No lo enviaron! ¡Suscríbete! 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 Tu equipo ha destruido una torre Nunca olvidéis por qué luchamos ¡Otra vez a sus pilas! ¡Otra vez a sus pilas! ¡Otra vez a sus pilas! ¡Por Demacia! ¡Otra vez a sus pilas! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No pierdas la fe en ti mismo. ¡Adelante! Ha muerto un aliado. ¡Adelante! 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 ¡Andalante! ¡Adelante! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!